Noticias Plus Noticias Plus Este libro a mí tiene mucho más significado Porque con ese libro me debuté como escritura profesional Y que ya haya pasado en ese tercer país que está traducido Está publicando en traducción Entonces para mí es una felicidad muy agradable Hablemos un poco más del libro ¿En qué te inspiraste para escribir La Panadería Encantada? Este cuento es basado en un realismo con un toque de fantasía Fantasioso Obvio lo inspiré O sea que el motivo de este cuento Lo tomé del cuento Hansel y Gretel Y con casa de hecha de galleta Al principio nos muestras la vida de un joven que tiene dificultades Que tiene problemas en la escuela Y vaya, es una situación real Es una situación muy actual ¿Qué recomendación le puedes dar a tus lectores Que están pasando por una situación similar? Claro, en ese libro yo no ofrezco a la gente la enseñanza O la educación o solución del problema Pero yo como en literatura yo hago preguntas Y no una respuesta correcta para que el lector No tenga una confusión de cómo guiar con esa respuesta Pero los lectores al leer el libro En Corea o en Casa de Corea Ellos se identificaron mucho con el mismo problema Que traía en el libro con el protagonista Y ellos mismos entendieron que al aguantar Y al madurar o enfrentar esos problemas Después del tiempo, como pasa el tormento Después del tormento llega la tranquilidad Entonces ellos también entienden a través del libro Que esos problemas también después pueden pasar ¿Podemos encontrar a Go Byung Mo en el libro? ¿Podemos encontrar parte de su vida? Sí, puede encontrar unas partes de mi vida o mi experiencia en todas las personajes Pero de que pueda encontrar mi personalidad o mi personaje transferido al... Pero los personajes del libro no va a encontrar Nada más son cachitos de cada uno Hace un momento me comentabas que en cierto modo Los jóvenes coreanos se sintieron identificados con tu libro ¿Qué tanto impacto viste con ellos? ¿Tuviste algún tipo de retroalimentación donde te decían Que realmente está influenciando mucho dentro de su vida? Sí, el protagonista vive un ambiente familiar de separación Tiene una madrastra que su papá se casa de nuevo Y con esa madrastra tiene conflicto Obvio en Corea ya está poco a poco va creciendo Ese tipo de familia de que se divorcia O se vuelve a casar a sus papadres Y en su época de adolescencia Ellos, de una u otra manera, se siente la presión Se siente disgusto o se siente conflicto Entonces, esos tipos de problemas Es lo que está viviendo en las adolescencias de Corea Y ahí es donde surge todo el tipo de problemas No puede haber ni un adolescente que no tenga problemas ¿Qué tipo de pan comerías? Referiéndonos a tu libro ¿Y por qué? Bueno, yo como creadora de esas galletas o de esos panes No quiero comer ninguna Pero a los lectores el favorito es la galleta que saca el doble andante Porque como que están muy cansados en su oficina y en su escuela Entonces quiere comer el que sale el doble de mí Para que vaya a la escuela o a la oficina Una pregunta final Estamos en el siglo XXI Libros digitales o libros en papel Sí, yo también leo muchos libros digitales Y muchos libros en papel Unos 80% de papel y 20% de digital Pero en el digital el tacto Que me da la sensación de como muy frío Entonces Iguari después ya cuando avanza la tecnología y la interfase se cambiara Para que me diera una sensación de como lo que me da el libro de papel Pues Iguari me gustaría Pero por momento me gusta más el libro de papel Muchísimas gracias por compartirnos este tipo de literatura Que la verdad nos está gustando mucho a los jóvenes Ustedes lo pueden conseguir en sus librerías más cercanas O aquí en el marco de la FIL Guadalajara Thank you very much Thank you very much Hasta luego Muchas gracias 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 Gracias